En el día de hoy chicos, y en conmemoración a que ha salido el capítulo 3 de Poppy Playtime Que por cierto, lo tenéis completo en el canal Vamos a jugar este juego en Roblox En el que... bueno, sí, podéis deducir del título Que se trata del capítulo 3 ¿What? Roblox Así que chavales, vamos a poner a nuestro Hagi Pagi favorito A ver si lo conseguimos colocar aquí Y así nos puede acompañar durante el vídeo A ver si lo consigo porque esto cuesta un poco A ver, ahí, 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 ahí ¿Hagi, estás bien más o menos? ¡Mauro! ¡Oh, perfecto! ¿Cómo ha quedado? Ya sabes, eh A pedir me gustas, Hagi A reventar el botón de me gustas Que bien los pides, Hagi Bueno, vamos a ir a por ellos chavales Vamos a meternos... Eh, uh, 7 Vaya, no me ha dado tiempo, acaba de empezar A ver, en realidad me da igual que entre en 5, 12 o 4 Voy a quedar yo solo al final de la partida, estoy seguro Bueno, a ver, supuestamente esto es como una especie de historia en Roblox, ¿no? Estamos... ¿Qué? Esto me está recordando a otra cosa que no es Poppy Playtime Bueno, eh, vale, estamos viendo una especie como de mezcla Hagi, ¿lo estás entendiendo? Es una especie de mezcla entre Poppy Playtime Y Rainbow Friends, ¿no? Al menos la introducción es la misma, básicamente Bueno, vamos a ver si... Sí, bueno, no sé, no sé Vale, esto ahora es diferente No sé si vamos... ¡Eh, eh, eh! Ah, vale, vamos a estrellar, ¿no? Es lo que va a ocurrir Ah, vale, no Nos hemos bajado del autobús directamente Vale, pues nos vamos, venga ¡Roberto! Esto no se parece a Funny World ¡Oh! Y tenemos un palo Lo que estamos es a la entrada de la fábrica de Playtime Co That's Play Co Ellos, eh, hacen, hacen juguetes Eh, está abandonado Después del accidente O sea, esto es el capítulo 3 En realidad está siendo como el capítulo... El capítulo 1 Eh, bueno, pues a veces nos encontramos a Katnam, ¿no? Venga, eh, ¿pasamos o no? No, no podemos pasar ¡Uh! Vale, tenemos que cruzar supuestamente Vamos a atravesar el río ¡Venga, que tenemos 30 segundos! ¡Ya se ha muerto uno revivirle! Olega, ya te has muerto, hermano ¡Otro! ¡Ya se han muerto dos! ¿Veis lo que os decía, chicos? ¿Veis lo que os decía? Vale, pues estamos Otro más Vaya tela, tío ¡Uy! ¡Me puedo convertir en Katnam! ¡Oh! ¡249 Robux! Eh... Por supuesto que me he convierto en Katnam Ahora mismo por 249 Robux ¡Oh! ¡Guapísimo! Voy a por vosotros, chavales A ver, ¿no os puedo hacer nada? 30 segundos, ¿qué hay que hacer? Eh... Es que... Es que no he oído lo que hay que hacer, chavales ¿Alguien me lo puede explicar? No, no lo siento No lo sé, no sé qué hay que hacer ¡Ah, vale! Que hay que convertirse en los diferentes bichos Lo acabo de mirar ¡Compañera! ¡Vente por acá! ¿Dónde está? Se ha marchado, se ha marchado, ¿no? Había una que no estaba convertida Vale, ya está ¡No, ya podemos entrar! ¡Ah, vale! Es que lo que hay que hacer es transformarse En los bichos Menos mal que he comprado a Katnam Bueno, y quedamos cuatro Solamente quedamos cuatro vivos Hagi, ¿qué te parece? Bueno, vamos a explorar Durante... 30 segundos Tenemos que explorar, ¿no? No tenemos que hacer nada más En concreto No sé si luego vamos a ir a la zona de la guardería Porque esto es la fábrica, ¿vale? Recordad que la fábrica está como en la parte de arriba En la parte de la superficie Pero luego En la parte de abajo Está la guardería Que es lo que sería el capítulo 3 en realidad Seguro que en algún momento hay que irse a dormir, ¿no? Porque hay una, dos, tres Hay doce camas Y podríamos ser doce jugadores Me están dando un poco de hambre ¿Qué tal vosotros, chavales? ¡Sí! ¡Estoy hambriento! Katnab siempre tiene hambre, chavales Si no le dais me gusta Además os gaseará con su humo extraño No puedo sacarlo Pero bueno, tengo un bate Tengo un bate que es lo mismo Venga, vamos a la cafetería a comer Vamos a comer aquí ¿Me puedo sentar aquí? Ahí está, sentadito Y a comer Vale, confirmamos que es la cafetería Porque estaba un poco... Este botón que pone aquí Ve a la cafetería ¿Ha estado siempre? Antes cuando no sabía qué hacer Estaba también esto La verdad que no lo sé, tío Bueno Encuentra tu sitio Yo la había encontrado, hermano Venga Y agarra algo de comida Espérate, ¿dónde agarro la comida yo? ¿Dónde está la comida, tío? Comida, comida Dice que me siente Y... Ah, y habrá Es el futuro ¡Oh! ¡Nos han dado pizza! La tengo metida en el codo La comida favorita de los gatos Vale Pizza para nosotros ¿Me la como? No debería comérmela, ¿eh? Ah, no funciona Ah, sí, sí Me la he comido No tendría que haberlo hecho Chavales, seguro que luego me recuperaba vida o algo ¿Qué? Come pizza Ah, vale, era el objetivo Vale, me he comido la pizza ya Antes de que me lo dijera ¡Toma! ¡Tomaos! ¡Son toda la cara! ¡Placa! ¡Placa! ¡Oh! Eso no me ha hecho sentir bien Es que ya lo sabía No os preocupéis Tenemos aquí Una estación De medicina ¿Dónde está? Vale, vamos ahora por la medicina Hay que buscarla Vale, y se ha abierto una puerta Y tenemos que agarrar a la cosa esta La poción esta, ¿no? Vale, ¿dónde está? Vamos a encontrarla Aquí, ¿no? No, el ceo office Esto es el ceo office ¡No, era por acá! No, no hace falta que me dieras tú La ayuda, colega No pasa nada Que yo sé llegar Le voy a dejar que agarre la medicina Y le voy a reventar Le voy a reventar ¡Dámela! 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 Seguro que había un emblema, tío Por agarrar la medicina ¡Vámonos a la cama! Pues nos vamos a la cama entonces A la habitación Y voy a llegar yo el primero esta vez Porque no voy a fallar, ¿eh? A ver, por aquí, por aquí, por aquí Bien, bien, bien Emblema, emblema, emblema Quiero mi emblema Quiero mi emblema De llegar el primero Quiero mi emblema De llegar el primero ¡Vamos! ¡Vale! ¡Llegado! ¿Y qué? ¿A una cama cualquiera? ¿Y esta cosa qué es? ¿Me voy a meter aquí? ¿Dormir? No, la idea de arriba, ¿no? Dormir ¡Oh! ¡Mirad cómo duerme Campnab! Pero ya sabéis que lo que hace Campnab Es que los demás se duerman Con su... Con su... Con su humo extraño de la boca Su gas ¡Tío, que se ha muerto! ¡Otro! ¿Pero cómo se ha muerto? No lo entiendo Martín F200 No sé qué ha pasado, tío ¡Oh! ¡Un terremoto! Wake up, me dice Wake up Es que hay un terremoto No sé qué ha acabado de ocurrir, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El qué, tío? No veo nada ¿Tú has visto algo, compañero? ¿Tú lo has oído? No, yo no he oído nada En realidad Simplemente me he levantado de la cama ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que soy tu primo! ¡Corre! Vale, no tiene vida, ¿no? Hay que correr, vale Hay que sobrevivir Así que no nos lo carguemos, ¿eh? Vamos a sobrevivir, tío Que soy yo ¡Que soy yo, Campnab! ¡Que soy yo! ¡Que soy amigo tuyo, tío! No, 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 no Vale, mira, mira, mira Tranquilamente Él se va a ir a la entrada Y yo me quedo aquí tranquilamente Me gusta Oye, que todavía no Todavía no se ha pirado ¡Ya está! ¡Uh! Pues está todo el mundo ok Bueno, pues de los tres que quedamos, sí, ¿no? ¿Estamos bien los tres? Yo creo que sí ¡Tip! ¿Qué fue esa cosa? Pues Campnab Si soy yo, tío Fue como Campnab Pero malo ¿Cómo que pero malo? Pero si Campnab se le ve en el anuncio Que es muy malo Oh, acaba de cerrarse la estación de tren Oh, y se acaba de cerrar también la zona de la entrada Vale, ¿y ahora qué? ¿Y por qué nos hemos tepeado a la habitación? Vale, hemos quedado atrapados Eh, sí, básicamente Espera, ¿qué? Mira No sé quién de los dos habla porque son iguales ¿Qué miro? Oh Un obi ¿Y a qué zona? ¿Qué es lo que se ha abierto? Vale, pues tenemos 35 segundos para llegar a la zona esta extraña Que se ha abierto aquí Donde pone teatro, ¿vale? Venga, vamos, 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 vamos Vale, no hace falta que pongas las flechitas, ¿vale? O sea, puedes quitarlas, compañeros Por favor ¡Me molestan un poco a los ojos! Venga Vamos Vamos ¿No les va a dar tiempo a los compañeros o qué? Venga, vamos, vamos, vamos ¡No! ¡No! ¡No habéis visto nada! ¡Haggy! ¡Tápate los ojitos! Así tapaditos, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, tenemos que irnos por el conducto de ventilación Tenemos un minuto Así que vámonos ¡Ja, ja, 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 ja! No habéis visto nada, tío No habéis visto nada porque... Pues le hemos liado, le hemos liado Bueno, acá tenemos unos poquitos Robux Y podemos sobrevivir Que por cierto, recordad que si compráis Robux o el Roblox Premium El código Rob23 En la tienda, ¿vale? Para apoyar el canal Por aquí lo tenéis Bueno, y en la tienda de Fortnite también Que seguro que muchos de vosotros O vuestros hermanos O vuestros primos O vuestros amigos Juegan Fortnite Si compran pavetes Con el código Rob23 también, ¿eh? Me podéis apoyar Y hacedme muy feliz ¿Dónde estamos, tío? ¿Este botón? Un botón gigante ¿Pulsamos el botón? ¿Y aquí este monitor? ¡Oh! Mira, 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 mira Dos monitores, ¿eh? ¡Este! Ah, es la habitación del CEO, ¿no? Es un gamer ¡Es un CEO gamer! ¡Me encanta! ¡Veamos qué hace el botón! ¡Vamos a pulsar! Yo, 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 yo Vale, la puerta se ha abierto La del CEO, ¿no? Sí, justo CEO, ofice Vale, ¿y ahora? Ahora podemos salir Por la parte esta Eh... Vale Factory Teatro Y... Ojo Ojo Un mensaje en el altavoz, ¿no? Aunque está como pintado Altavoz Dice Por favor Eh... Seguir el camino de la fábrica Vale Vámonos por la fábrica Nos han abierto aquí la puerta Y a ver si sobreviven los compañeros Midway Vale Ahí es donde estábamos antes Vale, vale, vale Y aquí es donde se hacen los juguetes Train Station Vale, tenemos que ir ¡Que ya estoy! ¡Que ya estoy, tío! ¡Quita flecha, hombre! A ver, tiene pinta de que tenemos que activar alguna cosa por aquí Los botones y las palancas Para irnos a la estación de tren, ¿no? A... A lo que nosotros queríamos en realidad Que es bajar al playtime Bienvenido a la fábrica de juguetes ¿Tú quién eres? Pero era que aquí no había sobrevivido nadie Aquí es donde... Ah, es el CEO Pero si el CEO tampoco había sobrevivido, ¿no? No, no, murió O algo Sí, sí, murió, tío Pregunta ¿Cuál es el nombre de la compañía? Tiempo de juego co Esta Abrazos de Hagi Tiempo de juego y amigos Tiempo de juego y amapola ¡No! Lo he puesto en español Y... Y en realidad No, no, no me hubiera enterado ¿En qué año se creó Hagi Vagi? Hagi, ¿en qué año te creaste, tío? No lo sé En el 84 ¡Soy un experto! ¿Y ahora qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Siguiente ¿Cuál es el número de experimento de Hagi? El de Hagi El 1.1003 no es 1.170, 1.004, 1.005 1.170 No lo sé No sé cuál es, tío El primero no es Soy un auténtico experto Real Pregunta ¿Qué azulejos de color está presente en la sala principal? Verde ¡Vamos! Chavales, eso se merece un pedazo de me gusta Si todavía no lo has hecho Revienta el botón de me gustas ¿Cuándo se lanzó el capítulo 1 de Poppy Playtime? El 2 de... El capítulo 1 El 17 de julio Fue en octubre, creo El 9 O el 12 ¡No! El 12 del 9 Era o el 12 o el 9 Bueno, bien, bien, bien Mira, dije octubre, ¿eh? Vale ¿Cuándo se lanzó el capítulo 2? Fue en mayo 100% El 2 de mayo El 5 Y el capítulo 3 fue hace 15 días, tío O hace 3 ¿Me vas a preguntar? No, no me lo vas a preguntar ¿Cuándo se lanzó el tiempo de juego del proyecto? ¿Qué? Project Playtime Ah, Project Playtime Fue en diciembre 12 de diciembre Yo qué bueno soy, colega Al menos los meses los he acertado El día he fallado un par de ellos Pero bueno ¿Quién es la mejor criatura sonriente? Rayuela feliz ¿Siesta de gato? ¿Maíz astuto o día del perro? Siesta de gato ¡Vamos! ¡Cadna! Cadna me traducido Siesta de gato Gato siesta o algo así Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por jugar a mi pequeño juego Jaja Vale, ¿y ahora qué? ¿Ya está? ¿Y dónde se ha ido, tío? La luz, colega La luz El palo Si se va la luz El palo Vale, vamos a buscar Cómo volver a poner la La luz Que sea con el botón, ¿no? Digo yo No lo sé Vale, ¿y me está llevando otra vez? La cafetería se ha abierto de nuevo Ah, y el train station también ¿No se va a abrir? Vale Electricity ¿Vale? Electrical Vale, tenemos que llegar A la sala de la electricidad Madre mía Pues no está cerca, ¿eh? Ya estamos llegando Un poquito justa, ¿eh? No hay mucha No hay mucho tiempo Compañero Nos falta uno Amigo Amigo Va a perder Va a perder La CTP, ¿no? A ver si la CTP Si la CTP Dejo de caminar tanto, tío No la HTP, ¿eh? No la HTP Oh, mira Un puzzle como los de Poppy Playtime De verdad Vale, me gusta, me gusta ¿Y dónde está el otro, tío? Ha muerto No lo sé, tío Vale, a ver Tenemos que tocar De un lado a otro, ¿no? O sea, tenemos que hacer que la luz pase de aquí Presionar el botón ¡No llego, tío! ¡Qué pringados soy! Vale, revivimos, revivimos Vale, ¿y cómo lo hacemos ahora? Que está muy lejos Ah, no, no, no No está tan lejos Eh, eh ¿Y el men este? Ha revivido, ¿no? Vale, hay que volver a hacerlo Lo que pasa que, claro No hay tiempo ahora Es como ilimitado, ¿no? Lo encendemos Ya está Y ahora le damos aquí al botón, ¿no? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! No, lo hice yo, compañero ¡Lo hice yo! Y mi Robux ¿Y ahora qué? Ah, ya podemos salir, ¿no? Pone salida Y parece que no hay nada que lo impida No creo que sea tan fácil, ¿eh? A irse así directamente ¿Dito en negro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Qué fue con la...? ¿Qué fue de la estatua de Hagi? Pero si acabo de pasar Y estaba Hagi ¡No! ¡Oh, Kandam se la ha comido! Vale, y hay que Derrotarle, vale, vale Hay que derrotarle Así que... ¡Oh! ¿Qué dices, tío? Son pequeñajos Vale, me he cargado a uno Estoy yo solo, tío Estoy yo solo, hermano No te creo No te... ¿Y el otro men? No se ha muerto A ver, no tiene vida Así que no voy a atacarle de momento Porque tiene pinta de que todavía no se puede Vale, me los cargo Tío, el men no se ha marchado Pero no está Bueno, bueno, bueno Ah, ya puedo, ya puedo Venga, ¡atácale! ¡Vamos! Mira, tiene 845 de vida Vamos, 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 vamos Le quitamos casi la mitad de la vida Le quitamos casi la mitad de la vida Vale, bien, 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 bien Segundo intento, eh Mira, al gato Lo cargo Al minigato este Quita, 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 quita Vale, perfecto Se ha mareado de nuevo El pequeño gatito Se va a echar la siesta Kandam se está echando una nap Una siesta Vale, vale El men está haciendo Que me lo pase yo, ¿verdad? El que sigue vivo Vale, nos queda una más, eh El lulugande este Lululagandre No sé qué dice, tío Eh, sigue viva No sé dónde Pero... Pero está, eh O sea, está, mira Sí que está Ahora sí Nos lo cargamos al gato Al Kandam Que por alguna razón Está atravesando el suelo ¿Qué te ha pasado, compañero? ¡Lo hicimos! Solo estoy hablando yo Y me he quedado solo Lo dije Me he quedado solo Parece que la puerta No hace nada, ¿o qué? Vamos a comprobar la... Comprobar qué Si está todo cerrado, tío No puedo salir de aquí Dice que tenemos que comprobar ahora La... El train station Aquí está el tren Vale, estamos en la estación Y aquí está Hay un Kandam aquí ¿Qué hace este Kandam aquí? ¡Mira las vías! ¡Es Kandam! Ya estoy ya invisible ¡Toma, toma, toma, toma! El palo invisible, tío ¡Toma, Kandam, perraco! No, you're evil No, tú eres malo Hay que cargárselo, ¿no? Ah, Kandam le está hablando ¡No lo soy! Eh, dejadme marchar Os lo promeso Os lo prometo No, no os voy a hacer No, no trataré Ah, no, tú trataste de hacernos daño Bueno, nos has matado casi todos ¡Lo siento! Déjame ir Que no, tío Que no lo voy a dejar marchar Que es malísimo Es mala gente ¿Debemos dejarle libre? Pues, eh, libéralo No, no lo liberes No, he votado yo No lo libero Así que lo siento, Kandam No, no confiamos en ti Venga, vamos a activar el tren, por favor Vamos a cargarnos a Kandam directamente Solamente quería ayudarte ¿De qué? Pero ahora, chicos Vais a estar aquí ¡Para siempre! ¡Final malo! ¡Me han dado el final malo! No quiero estar aquí para siempre ¿Por qué? Porque el final malo es cargarse al gato No le entiendo, tío Si el gato es malo Pues nada, chavales No sé si alguno ha probado esto Y lo ha salvado Y le dan el final bueno Pero quiero que me lo pongan en comentarios Así que yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo ¿A ti te ha gustado mucho, Hagi? ¡Sí! ¡Me ha gustado mucho! De verdad que sí ¡Sí! ¡Que me ha gustado! Vale, vale, vale Perdona, perdona, Hagi Recuerda que si os dejo un nuevo Suscribiros y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! ¡Adiós!